Desde el momento en que tuvimos información aquí en la ciudad de Medellín sobre las limitaciones de tarjetones, tanto la gobernación de Antioquia como la alcaldía de la ciudad de Medellín desplegaron inmediatamente un operativo para imprimir fotocopias que fueron enviadas a los centros electorales, a los puestos de votación donde se había reportado deficiencia de los tarjetones. A la hora se han impreso tanto en las dependencias de la gobernación como de la alcaldía cerca de 25 mil fotocopias que se han distribuido en los puestos de votación, especialmente en los colegios, en la zona del poblado, en la Universidad de Afín, en el Consejo de Medellín, donde había habido alguna restricción. Sigue ese operativo, ese operativo no ha terminado. Hemos también advertido que la registraduría aquí en su delegada en el departamento de Antioquia, desde el primer momento entró a tener conocimiento de esta situación, a buscar una respuesta, sobre todo llevando tarjetones de los sitios donde había algún excedente. Ese es el reporte, enviando de manera expedita a todos los puestos de votación la mayor cantidad posible de fotocopias. También le pedimos a la Ciudad de Bogotá, a través del registrador, que se hiciera plena claridad de que esas fotocopias son válidas y que las personas pueden votar con esas fotocopias. Con respecto al faltante de tarjetones, es necesario advertir que el presupuesto que se aprobó para las consultas en esta jornada electoral fue de 26.400 millones de pesos. Muy superior al mismo presupuesto hace cuatro años para las consultas que se hicieron el día de las elecciones del Congreso, que fue inferior a 15.000 millones de pesos. Es decir, pasó de 15.000 a 26.400 millones de pesos. En la solicitud de la registraduría, en el compromiso de la registraduría, y seguro entiendo, en lo que efectivamente hizo la registraduría, se imprimieron 15 millones de tarjetones para cada una de las dos consultas. 15 millones de tarjetones. En ningún momento la registraduría dijo que con esos recursos no se lograba el objetivo de los 15 millones, que ellos lo fijaron y que ellos definieron como el monto adecuado en función del número de electores y de lo que ha sido el registro histórico en este tipo de consultas. 15 millones de tarjetones. De manera que no es un tema presupuestal, es un presupuesto muy superior.